De acuerdo con el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y la Competitividad, en Oaxaca la esperanza de vida de un negocio es de 3.8 años, lo cual habla de un emprendimiento mal planeado por parte de los emprendedores oaxaqueños. Rodrigo Bello mencionó que se encuentran trabajando en tres fases fundamentales para el emprendimiento de nuevas empresas, como son el desarrollo del producto, mejoramiento del producto y la administración de la empresa emprendedora. Sí, claro, mira, vamos arrancando, es un instituto de nueva creación, entonces hemos empezado con capacitaciones, con la Secretaría de Desarrollo Social, tenemos un programa de capacitación a pequeños productores en tres temas, estamos atendiéndolos en el desarrollo del producto, mejorar su producto, mejorar la imagen, pero la administración, son ya 150 productores que hemos atendido. También con las universidades, estamos ya cerrando convenios para poder, con los chavos, los estudiantes, su servicio social, poder apoyar a pequeños negocios que necesitan mejorar la imagen, registrar su marca, por ejemplo. Entonces estamos cerrando todo eso, pero ya estamos atendiendo a los emprendedores y vienen más programas, vamos a empezar a sacar ya nuestras convocatorias. Tenemos estadísticas muy graves en Oaxaca, se abren muchos negocios, pero la mayoría cierran en menos de un año. Las estadísticas nos dicen que la esperanza de vida de un negocio en Oaxaca es de 3.8 años, entonces eso nos habla de un emprendimiento mal planeado. Entonces invitamos a los jóvenes a que se acerquen al instituto, que soliciten el apoyo, no solo en la capacitación, en elaborar un plan de negocios, sino también los apoyos económicos que vamos a tener para los emprendedores para que se hagan de un capital de trabajo, para que arranquen siempre los primeros seis meses es lo más difícil. Entonces vamos a tener apoyos económicos también para los emprendedores. Anteriormente en Oaxaca no existía un crédito por parte de los bancos para las personas que buscaban emprender un negocio. Sin embargo, de acuerdo con el director del instituto, hoy el crédito ya es posible. Debido a esto, la mejor recomendación para las personas que buscan emprender un negocio es acercarse a las oficinas de la dependencia gubernamental. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.